¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Mucho gusto. Gracias por atendernos. ¿Nos cuentan detalles, por favor, acerca de este Encuentro Juvenil Virtual? Sí, recién esta mañana a las 11 en punto ya arrancamos el Campamento Mundial de IYF Online. Por primera vez estamos intentando organizar un campamento online para todo el mundo. 94 países están participando a este campamento. En Corea ya empezó. Nosotros, por la diferencia de horas, recién esta mañana arrancamos este campamento. Y es un campamento abierto para todos, para todos los jóvenes, para todas las familias también, para poder abrir el corazón y conocer un mundo más amplio y los demás, amigos, amigas también. Y va a ser un programa bastante interesante, atractivo, dinámico también. Pastor, ¿y se sumaron los jóvenes con este modo COVID de este encuentro que realmente ya tiene su tiempo aquí en Paraguay? ¿Qué tal el recibimiento? Sí, y nosotros ya estaba, desde que empezó la cuarentena, toda la actividad de IYF, nosotros rápidamente cambiamos el sistema en el espacio virtual. Y los jóvenes de Paraguay están siguiendo muy bien a nuestra academia, a cada actividad, participando, concursos de talento, otro campamento también. Y esta vez, de parte de Paraguay, están participando muchos jóvenes y muchos padres también. Y están disfrutando desde esta mañana. ¿Hasta cuándo va esto, Pastor? Hasta este sábado, 1 de agosto. Genial. ¿Y se pueden ir sumando sin problema en los próximos días? No importa, no importa. Nosotros ayer, anoche, a la medianoche cerramos la inscripción, pero esta mañana muchos nos llamaron y pidieron, por eso abrimos otra vez la puerta y pueden ir participando así. A través de Facebook pueden encontrar nuestra página por la palabra IYF Paraguay. Ahí está toda la información del campamento. Genial. Muchísimas gracias, Pastor. Y bueno, que sea un encuentro virtual exitoso por este año. Muchas gracias, muchas gracias.